¡Abre ese té! ¡Quiero ver la acero que la he probado! ¡Hop! 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 ¡Echo fantástico! ¡Ese ánimo! ¡Y se tira! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dieto! Lo siento, lo dejo de lado, duco desbloqueado Estoy jugando el grande foto Hoy me siento demasiado avanzado Como Steve Jobs con una mano en las manos Estos contrasos son muy sencillos, pasos de lazarillo Pero yo te arraso con este gran castillo Haciéndolo sencillo y nunca me encasquillo Paso estos grandes fotos, sienten los pergasos explosivos ¿Cuáles pergasos explosivos? ¡Vaya noción de lo que veo! ¡Puro rapero! ¡Medio, medio! ¡Es el Play 4 en este momento! Si aplican trucos, por puto yo les quito sus trofeos Lo siento, pero aquí ya no es mejor Es por eso que si lleno pasa prueba de conducción Lo mío es mejor Hago que el ojo se caiga del avión ¡Es Trevor en la aviación! Yo no siempre lo hago tráctico Por eso en esta nota No entienden estos ritmos automáticos Que escondan su sombra Porque creo que me tocó contra un galáctico Pero galáctico está en contra Si no sabes contestar Háblale otro idiota Que toma nota Que el probador viene y te agota Un ser infernal Se me nombra Porque antes le tenían miedo al C4 Yo jugaba con CJ Pero sé que lo que hablo Hermano La verdad que en este momento lo estoy jugando A mí me gusta mucho Abusar de pecado No me hables de los santos En la tierra del diablo Pero tú eres solo Entonces vete con eso No aprendes Que sorprendes en el flow Pero nunca me emprendes Bro Lo que estás haciendo con eso Verga LOL Me estoy ganando En el disco El supermero relleno Fue hippie Le pegó muy duro Fue grizzly Se va en la primera Es Litty Por un peso se nos cae Vice City Es una buena banda En este momento va fuera la realidad Me for legends Lo que dice este carnato Eres Juan Guardizo A su morra te da publicidad Cierra el hocico Si no entiendes de verdad Lo que yo si complico Al momento de rapear Y te rectifico Que soy el grande Pau5 Y tú vuelva Y sin ti Porque no sabes nadar No Por eso es el rogaje Si es que yo rimo Siempre soy el enlinaje ¿Saben por qué soy el 5 compadre? Porque un verdadero rapero No cambia de personaje Tiempo Aplausos, aplausos banda Jueces, jueces A ver un aplauso Banditas somos un chingo Dale un aplauso Aplausos Que se ve amor Se la damos de dos Tres Dos Uno Un fuerte ruido ¡Te la llevo artesano, banda! ¡Aplausos para la prova!